hola a todos bienvenidos bueno mire quería mostrarle esta bungabilia o veranera que está esta es de la rosada rellena que su flor es bien rellenita así tupidita bueno tengo que trasplantarla de aquí la voy a sacar de aquí porque está este caladio mire ya trae el nuevo brote el caladio la tierra como que tenía semilla o cualquier pedacito de huevito entonces salió esta planta y por lo visto está la que la tiene así como como si se estuviera muriendo porque eso pasa cuando hay dos plantas en una sola en la una se le come pues los nutrientes yo que se los a la savia a la otra y termina matando la otra tiende a ser una más fuerte que la otra entonces toca sacarla entonces voy a sacar esta de aquí y la trasplantó en otro tarrito porque se le están cayendo ya todas sus hojitas y ya ésta la había arrancado pero como que le quedó partes de su raíz entonces sigue sigue reproduciendo citando entonces voy a sacar esta y ésta la dejo ahí en ese tal entonces así es no se puede tener dos plantas en una sola porque una mata a la otra entonces ya les muestro el trasplante bueno aquí vamos a trasplantar la bunga bilia voy a trasplantar la aquí y voy a dejar y esté aquí vamos a ver cómo lo saco para no maltratarlo vamos a ver si sale así lo que no quería era esto sacarlo y maltratarle su raíz porque tiene bastante raíz entonces no quería maltratarlo de esta manera porque le voy a arrancar todas las raíces aparte de que le reventé algunas raíces bueno aquí queda y este es un proceso para para ver cómo evoluciona este no tiene brotecito así que éste aunque tiene raícita voy a pasarlo acá por si pega vamos a ver si pega y si no se saca de ahí igualmente a este y este vamos a organizarlo bien ya tiene tres hojitas y listo este es el trasplante que le hicimos a la bunga bilia y vamos a esperar su proceso esperemos que no se haya maltratado mucho su raíz y que pueda otra vez florecer listo y 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